Sonia es patrimonio de Córdoba, es un patrimonio claramente de la Argentina, pero fundamentalmente quiero decirlo, es un patrimonio de la democracia. Y mujeres como Sonia y como muchas abuelas y como muchas madres, pusieron su esperanza al servicio de todas las esperanzas. Y así, cientos de nietos y nietas pudieron encontrarse y nos pudieron encontrar a todos. La mejor manera de homenajear a Sonia Torres, a la mamá, es con el compromiso. Con el compromiso de todos y cada uno para buscar los nietos que faltan. Las abuelas son un símbolo de lucha, de fuerza, de dignidad a nivel no solamente país, sino a nivel internacional por todo el reconocimiento que tienen. Tomando esto como ejemplo y siguiendo para adelante con la fuerza que nos da en el lugar donde estén. Y tenemos que enseñarle a nuestros pibes, a nuestras pibas, que las cosas que pasaron no tienen que volver a pasar nunca más. Y para eso la democracia no tiene que dejar ninguna endija para que se ponga en duda todo eso.